... Seguimos en Código, vamos a hablar de la era Trump. En un rato vamos a estar hablando de quién es quién en la justicia, de estos jueces y fiscales que tanto lo di en los diarios, en la tele, en internet. Bueno, de eso vamos a hablar con Omar Lavir y el periodista que mejor los conoce. De la era Trump vamos a hablar con Carlos Escudé y con Juan Gabriel Tocatleán. Gracias a los dos por estar con nosotros. 45 segundos, nada, para ir calentando el músculo. A ver, director. We are now joined to rebuild our country and restore its promise for all of our people. We are going to get the bad ones out, the criminals and the drug deals and gangs. The day is over when they can stay in our country. Bien, este señor parece que está dispuesto a hacer lo que había dicho que iba a hacer. Noticia de los diarios de mañana, noticia de hoy, diario de mañana, otro freno judicial al polémico plan de Trump contra los inmigrantes. Hoy, la Corte de Apelaciones de San Francisco rechazó el pedido del presidente de Estados Unidos para que le dé aval al decreto que vetaba el ingreso de refugiados. Escudé, ¿a dónde lleva Trump a Estados Unidos y por lo tanto al mundo? Bueno, yo creo que Trump es una novedad muy importante, muy interesante. No es cierto, yo antes de que impartiera su discurso inaugural, temblaba. Pero cuando oí ese discurso, me deleité. A ver. Me deleité. ¿Temblaba porque hiciste algo distinto a lo que está haciendo o no? No, no, no. Digamos, no terminaba de conocerlo, de palpar, ¿no es cierto? No podía definir de quién se trataba. Pero cuando el señor Trump me dijo que una nación existe para servir a sus ciudadanos, cuando el señor Trump me dijo eso, nos dijo eso, estaba poniendo sobre el tapete el primer postulado de mi doctrina del realismo periférico, ¿no es cierto? Es decir, lo que está diciendo al postular eso es, ya no nos compramos más esta idea de que las políticas del Estado pueden articularse en defensa de los intereses de determinadas élites o en defensa de los intereses de su propio poder, el Estado existe para servir a sus ciudadanos. Y esto tiene todo que ver con la situación que vive Estados Unidos porque, sorprendentemente, este improvisado republicano multimillonario se ha convertido en el aliado de un sector vasto de la clase media-baja y clase baja norteamericana, particularmente la blanca, ¿no es cierto? Pero claro, la clase media-baja blanca es la minoría ignorada, ¿no? Es decir, y Trump de alguna manera la pone sobre el tapete y la representa, digamos, es decir, su insistencia en que los capitalistas norteamericanos que se benefician exportando fábricas a países donde la mano de obra es barata, como México o como muchos otros, ¿no es cierto? Deben terminar con estas prácticas, ¿no es cierto? Su insistencia en el hecho de que la globalización le ha hecho daño al pueblo de Estados Unidos. Le puede haber hecho bien, ¿no es cierto?, a los capitalistas norteamericanos, los que exportaban esas fábricas, pero la gente que se quedó sin trabajo o que se quedó sin opciones, ¿no es cierto?, fue muy perjudicada. Desde la década del 70, la clase media-baja norteamericana no ve crecer sus ingresos. Es decir, y esto es una cosa impresionante. Y claro, Trump, es decir, cuando uno ve la situación norteamericana en términos de sus déficits comerciales, ¿no? Es decir, uno no puede dejar de darle la razón a Trump, porque, digamos, este es un sistema de libre comercio que no ha favorecido a la clase media-baja norteamericana. Cuando uno ve que el déficit comercial con la China es de 343 mil millones, el déficit comercial con Alemania es de 73 mil millones, el déficit con Japón es de 67 mil millones. En total, digamos, es decir, el déficit norteamericano frente al mundo es de 2.348 mil millones, ¿no? Es decir, Trump ve estos números y dice, nos toman el pelo. Nos han estado tomando el pelo. Estos tratados de libre comercio, el NAFTA, ¿no es cierto?, no le hacen bien a Estados Unidos. Y claro, Trump no es un mecenas del mundo. Trump es un personaje cuyo deber, deber ético incluso, es defender los intereses de su pueblo. No está para defender los intereses nuestros o los de el mundo en general, ¿no es cierto? Déjeme que le haga una pregunta. A propósito de esto le pregunto a Tocatleán. Sí. Lo que dice Scudie, que es sin duda muy interesante, puede dar la imagen de un presidente norteamericano que cierra las fronteras y se encierra en su país para proveer bienestar a sus ciudadanos. Usted en un artículo reciente dice que Trump no es un aislacionista, sino que va a hacer todo lo contrario. ¿Cómo se articulan una idea y la otra? A ver, yo quisiera tomar esta idea y poner lo que acaba de decir Carlos de alguna manera en un contexto un poquito más amplio. ¿En qué dirección? En vez de poner el microscopio en Trump, pongamos el telescopio en Estados Unidos y el sistema internacional. Entonces, Trump es un emergente por un conjunto de razones a las cuales Carlos explicó perfectamente, que aparece en un momento donde se produce una transición de poder en el mundo. Hay un proceso fenomenal de transferencia de poder, de prestigio y de influencia de occidente hacia oriente, particularmente hacia China. La historia nos muestra que todo proceso de transición de poder es crítico, es conflictivo. Hay alguien que pierde y hay alguien que gana. Estados Unidos, a pesar de su musculatura militar, venía perdiendo frente al avance chino. En segundo lugar, en todo proceso de transición, el país que declina se vuelve muy proteccionista y el país que asciende busca el libre mercado porque quiere socios para sus negocios. Y si Estados Unidos por un lado, China por el otro. China por el otro. Entonces, aquí la aparición de este Trump, que repito, no es aislacionista en el sentido de que solamente se concentre en romper viejas alianzas que tuvo Estados Unidos o en concentrarse solamente hacia adentro, sino que esto va a necesitar un despliegue, bueno, ¿qué va a hacer con China? ¿Qué va a hacer con Rusia? ¿Qué va a hacer con la Unión Europea? ¿Qué va a hacer con América Latina? Etcétera. Va a ser muy complejo. Y termino la idea. Si este es un proceso de transición que de por sí genera conflictividad y si aquí hay una mutación grande de influencia y de prestigio, el punto central que tenemos que reflexionar colectivamente, no solamente desde la academia, es que todas las transiciones de poder que conocimos en los últimos 500 años son dentro de Occidente. Y ahora el mundo está mutando para otro lugar. Y por lo tanto esto nos va a traer una serie de desafíos indirectamente para países como Argentina, que parece que solamente miráramos a Trump, pero me parece que el lente argentino debe ser mundial, global. Porque si no nos quedamos a ver, bueno, ¿qué hacemos frente a Trump? Si dijo, si no hizo, si tomó la decisión, si los limones, si no los limones. ¿Escudé? Yo estoy totalmente de acuerdo con las cosas que acaba de decir Juan, ¿no? Esto supone un mundo más estable o más inestable. No, el punto crítico, el punto crítico que dice Tocatleán. El mundo que se viene es mucho más inestable. Mucho peor para países como el nuestro. Un momentito, es decir, con eso no estoy de acuerdo. Pero antes quisiera elaborar el hecho de que es un mundo mucho más inestable y que inclusive la inestabilidad va más allá de lo que nos acaba de decir Juan. Porque, digamos, el tema no es solamente la China. Es decir, el tema es que, por ejemplo, el superávit en cuenta corriente de Alemania se duplicó en los últimos cinco años. Es decir, y esto tiene que ver con el valor del euro, que es baratísimo, ¿no es cierto? Y esto es algo que perjudica profundamente a Estados Unidos. A los alemanes les hace ahorrar, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Porque las directivas del gobierno alemán, ¿no es cierto?, lo que la gente toma en serio, es no gasten. Ustedes venden y gastan poco, ¿no es cierto? Es decir, y, digamos, esto perjudica también a los países del sur de Europa, lo cual significa que la Unión Europea se va dividiendo por dentro, no solamente por el Brexit. Porque, digamos, aunque este euro barato beneficia a los países más pobres de Europa, como probablemente Alemania se va a ver forzada por Estados Unidos a aumentar el valor del euro, estos países del sur de Europa también se van a ver perjudicados por estas futuras previsibles medidas. Es decir, así que el tema no es solamente el de la China, pero por supuesto, el de la China va a ser más saliente, aunque no más no sea simbólicamente, ¿no es cierto?, porque efectivamente es la primera vez en el último medio milenio que la transición parece producirse de Occidente hacia Oriente. Ahora, a nosotros, los argentinos, nos conviene lo que está pasando. Nos conviene profundamente. A ver. Es decir, y bueno, digamos, antes de la aparición del fenómeno Trump, a México no le importábamos nada. A Brasil le importábamos poco, ¿no es cierto? Ahora, digamos, es decir, hay conversaciones, hay guiños, ¿no es cierto?, existe el entendimiento de que tenemos que consolidar nuestros vínculos. Ahora que Estados Unidos los maltrata a todos ellos. Sí, es que no es solamente que los maltrata, sino que además abandona, abandona la política de globalización por la cual México y Chile se habían jugado. Es decir, digamos, Chile se jugó por una globalización a diferencia de nosotros que hicimos todo lo contrario. Quizá en el momento en que nosotros adoptamos el proteccionismo comercial hayamos cometido un error en términos de el momento. Pero ahora hemos descontado la desventaja enormemente. Es decir, digamos, yo creo que filosóficamente esto nos está enseñando de una cosa respecto de toda esta discusión que padecemos los seres humanos desde allá atrás, desde la crisis en 1929, 1930, ¿no es cierto? Sobre si libre comercio sí, libre comercio no. Me parece clarísimo que lo que está sucediendo nos tiene que conducir a reconocer que el libre comercio solo, comillas, funciona cuando le conviene al más poderoso. Cuando le conviene al más poderoso a uno le conviene seguirlo desde la periferia. Porque de lo contrario uno queda aislado y se hace daño a sí mismo, ¿no es cierto? Y se empobrece. Ahora, cuando el libre comercio deja de convenir al poderoso, el poderoso viola todas las reglas, ¿no es cierto? Es decir, y bueno, y el mundo se rompe. Es decir, ahora, a nosotros particularmente nos viene bien que se rompa el nafta. A nosotros nos viene bien, ¿no es cierto? Canadá ya ha advertido, digamos, de alguna manera sutil que no se va a jugar por México. Ottawa ya le sugirió a Washington, ¿no es cierto? Que se puede renegociar el nafta bilateralmente, sin la presencia de México. Más, digamos, es decir, más aún, Canadá tiene vigente un tratado que está como congelado, legislativamente congelado, que es un tratado de relacionamiento con Estados Unidos, ¿no es cierto? Que no ha sido derogado, sino que ha sido puesto en el congelador mientras dure la vigencia del nafta. Para la legislación canadiense, en cuanto a la vigencia del nafta se interrumpa, ¿no es cierto? Las relaciones con Estados Unidos no salen de su normalidad porque entra en vigencia nuevamente el viejo tratado. Es decir, todo esto ya está conversado. Ahora, esto es que se rompa el nafta. Yo sé que no estoy expresando sentimientos muy generosos, ¿no es cierto? Me estoy expresando desde el punto de vista del interés nacional argentino, pero aún reconociendo que el mundo va a ser más inestable, que el mundo va a ser más feo, ¿no es cierto? A la Argentina, Trump, y lo que representa, le conviene. Eso quedó clarísimo. Este Trump lo que ha hecho es puso en crisis a toda la corrección política occidental, ¿no? Porque se metió en batalla con el Congreso, con la justicia, el vicepresidente tuvo que desempatar para poder nombrar a la ministra de Educación, el presidente Trump se pelea con los medios y elabora la teoría de los hechos alternativos, si los hechos no son como me gustan tengo otros. Sí, sí. Es curioso, pero por ahí funciona. Ahora, de lo que dice acerca de nuestra conveniencia, porque me parece que ese es el punto, es a la Argentina ¿le viene bien esto o nos va a meter Trump al mundo y a nosotros que estamos en la periferia en un berenjenal de difícil salir? ¿Usted cómo lo ve? Yo no me aventuro tanto como Carlos a decir si lo de Trump es bueno o malo. Yo lo que sí observo es que me da la impresión que el gobierno en particular la presidencia aún no salió de su diagnóstico general de diciembre del 2015. ¿Nuestro gobierno? Nuestro gobierno. ¿Pensó que el mundo era Obama para siempre y que Hillary lo continuaba? No solamente eso, creyó que la globalización estaba para no ser discutida, creyó que había que hacer muchísimos más tratados de libre comercio porque esa era la forma del futuro, creyó que haciendo un puente con la Alianza del Pacífico iba a tener un reconocimiento a Argentina de jugar en otra liga, creyó que si ponderaba la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo iba a tener un eco en Washington. Bueno, todo esto yo no veo que haya cambiado casi nada. Bueno, salvo que ahora después de un par de semanas el presidente Macri le mandó una carta, habló con Peña Nieto, el presidente mexicano y ahí como una especie de lo que decía Jude nos dimos cuenta que los que antes no nos tenían en cuenta pueden prestarnos atención ahora y podemos encontrar unos socios. Claro, pero digo, tomemos el tema como que tenemos muchas más opciones de diversificación, pero no pongamos me parece el acento como ahora aparece en que esto nos va a llevar a tratados de libre comercio, que la Unión Europea nos está esperando, que Mercosur es la gran oportunidad. Digo, entiendo esa retórica, pero esa retórica no resuelve los problemas que hoy tiene en general la globalización, la impugnación a la globalización, la resistencia, la sensación de que genera más desigualdad, la dificultad que tienen los empresarios argentinos de competir con cualquier otra contraparte en la región. Entonces, me parece que hay que poner un freno, decir, el mundo está cambiando, los chinos, si uno sigue la literatura china, dice, bueno, ¿qué lee hoy un chino? ¿Cómo está viendo un chino el mundo hoy? No digo que tengamos que hacerlo así. Buena parte de los especialistas chinos dicen, bueno, se cayó el muro, ese fue un hecho importante, el muro de Berlín, terminó el comunismo, ok, vino el 11 de septiembre, ok, perfecto, eso giró, puso un reacomodo y ganó Trump. Este tercer elemento tiene que llevar a reacomodar toda la política estratégica china. entonces, se van a tomar seguramente su tiempo, van a ponderar bien sus coaliciones, van a sacar a flote lo mejor que tengan para expandir su influencia y ganar adhesiones, entonces, yo no digo que seamos China, pero digo, no nos apresuremos a decir que mañana vamos a tener otro tratado de libre comercio con México, no digamos que el Mercosur ahora reverdeció porque no reverdeció, no digamos que si Washington nos escucha porque nos comprometemos en la lucha contra el narcotráfico y la ministra Woodridge viaja tres veces a Washington, nos van a querer más y nos van a tratar mejor. Entienda Tocatelán que el silencio es muy angustiante y muchas veces los funcionarios se sienten obligados a llenar ese silencio con palabras por su propio temor e ignorancia sobre lo que viene. Pero yo voy más allá si puedo hacer este punto. A mí me parece que esto muestra algo más profundo que el gobierno y es que la sociedad argentina no se está tomando debates serios en general domésticos y de política internacional. Cuando digo la sociedad digo me extiendo más allá del gobierno. Digo el gobierno tiene desorientación pero la sociedad no estamos discutiendo muchos temas trascendentales que están pasando. ¿Te animas? En un minuto en un minuto voy a decir dos cosas. A ver primero este articulito que no es gran cosa es un artículo de Stratford que es la agencia de análisis de inteligencia privada de la cual uno se puede suscribir ¿no es cierto? Que traen a veces traen análisis interesante pero lo que a mí me divierte es la percepción de ellos y este artículo se titula cuando el nafta tropieza Mercosur percibe oportunidad ¿no? Que es más o menos lo que yo acabo de decir este y a la discusión de fondo bueno ya la hemos planteado más o menos la hemos puesto sobre la mesa ¿no es cierto? La segunda cosa que yo quiero decir es este que para mí la introducción de la falta de corrección política la incorrección política de Trump es bueno es una frescura notable es decir la transparencia de Trump Trump es como un chico ¿no es cierto? De repente dice es decir frente a la prensa cuando la gente lo critica porque se supone que está demasiado cerca de Rusia y dice los Estados Unidos tampoco son tan inocentes ¿no? Es decir tiene tanta razón como un santo es absolutamente cierto pero todos se rajan de vestiduras ¿no es cierto? porque se animó a decir la verdad cuando salió a decir que hay que terminar con los mandatos legislativos que se renuevan sin límites ¿no es cierto? generando una casta de legisladores sale a decir eso y la mayor parte de sus aliados en el partido republicano son precisamente eso y lo dice ¿no es cierto? Es decir a mí la idea del muro no me cae nada simpática por supuesto pero yo no me puedo olvidar de que hay mil kilómetros de muro de los tres mil kilómetros de frontera ¿no es cierto? hay mil kilómetros de muro que ya existen ¿no es cierto? y digamos es decir recuerdo acá en esta pila de papeles tengo un lindísimo artículo del país que dice el muro está en el sur y nos trae las cifras ¿no es cierto? Estados Unidos en dos mil dieciséis deportó a noventa y seis mil México deportó a ciento cuarenta y siete mil entonces ¿cuál es este perverso sentido de la corrección política nuestra por la cual todo lo que hacen los mexicanos ¿no es cierto? es algo que bueno se pone bajo la alfombra no se discute y lo que hacen los yankees eso sí es siempre sospechoso es decir una última cosa ¿no es cierto? pero última última Trump no debería ser ser presidente porque es bipolar o tripolar ¿no es cierto? pero digamos esto es una falta en nuestras democracias nuestras democracias produjeron a Hitler Hitler es un producto fue un producto de la democracia ¿no es cierto? y en algún momento va a surgir un nuevo Hitler producto de la democracia a no ser que la democracia se ayerne de alguna manera gente como yo bipolar gente como Cristina bipolar gente como Trump bipolar no deben ser nunca candidatos a la jefatura del Estado de ningún país ¿no es cierto? es decir pero digamos para conseguir esto tenemos que modificar la democracia y crear candidaturas en fin que las candidaturas tienen que ser calificadas es decir no voy a pedir el voto calificado todavía pero si la candidatura calificada por favor regalémosle 30 segundos finales a Tocatian porque del minuto usted se pasó nosotros no estamos yendo con el tiempo a cualquier parte pero Trump es un fenómeno que tenemos que entender y ver cómo se llegó a este punto pero más allá de eso creo que nos da una oportunidad de repensar nuestra política exterior de apostar por la diversificación de entender mejor el mundo y de saber que no es el momento de declaraciones gestos es el momento de la reflexión y del plan estratégico sin una gran estrategia sin un mapa de ruta nos vamos a chocar y mal con Trump o sin Trump gracias a los dos al placer es un placer realmente gracias venimos en un ratito en código nos queda hablar de la justicia en la Argentina otro programa entero pero ya venimos buscas un hotel ser